Decirnos nada para quererlos con nuestras miradas No hay amor más grande que el que yo te he dado Ni hay hombre que te ame como yo te he amado Yo soy tan tuyo como tú eres mía Pues ni la muerte habrá de separarnos Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!